No, aprovechando la oportunidad de que me han traído este Volkswagen para arreglarle a las luces, también quiero en este video mostrarles, este es el flasheador, el flasheador que traía, todos los flasheadores tienen tres terminales, la mayoría de los Volkswagen, y el flasheador cuando viene numerado viene con el número 21 y viene en esta posición. En este video quiero mostrarles, voy a quitarlo de su lugar, voy a mostrarle cuál es la corriente, cuál es la tierra y cuál es el, ya que he quitado el flasheador de su lugar, la terminal que está hacia arriba, hacia el lado del chofer, esta que estoy señalando, esa es la corriente de la llave, aquí lo muestro con la lamparita, que al poner la punta de mi lámpara, prende con la llave, cuando no prende, cuando la llave hay que buscar el fusible que le da corriente a esta terminal, esta terminal al lado derecho es la corriente que manda el flasheo, y la que está enfrente de la corriente es la tierra, entonces estas tres corrientes son necesarias para que flashee la tierra, que está enfrente de la corriente, la corriente está hacia el lado del chofer, la tierra está hacia el frente del carro, para hacia donde están los focos principales, y hacia el lado derecho está la señal del flasheador, entonces cuando en un vehículo tiene el flasheador numerado, en la Volkswagen lo identifican rápido, ya sea en Jetta, en los vehículos de la Volkswagen, el número 21 es el flasheador, o el relay del flasheo, entonces este video me permite mostrarles a ustedes, que numeración trae el relevador en la Volkswagen del flasheo, aquí dice Brook Germany, y ese es el número 21, ese es el número que deben localizar cuando quieren checar el relevador del flasheo, y este pues como tiene tres terminales, al colocarlas aquí, ahí en esa posición quedan, tiene las intermitentes puestas, y ya puestas las intermitentes, pues ahí están flasheando las intermitentes, bueno eso es todo en este video, suscríbanse a mi canal, que Dios me los bendiga, muchas gracias.